¡Eviluna! 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 ¡Eviluna, contéstate tu llamando! ¡Ay! Estoy aquí averiguando algo en el libro de secuestradores. Hay muchas cosas interesantes en este libro. ¿Libro de secuestradores? ¿Qué hace ese libro en casa? Creo que debe ser de Merlina. Es muy posible. ¿Qué conseguiste? Es el teléfono de papi. Está llorando, ¿sabes? ¿Papi? Sí, está llorando porque tiene andesia. No se acuerda qué fue lo que le dijo mami. Se siente muy culpable. Hay que rescatar a mami. Tienes razón. Tienes razón. Tenemos que contactar a Monday. Ella tiene muchos secretos y tiene muchas formas de rescatar a mami. Tiene muy buenas ideas. Llámala, llámala. Ok, ok. ¿Cómo se marca en este teléfono? Ay, Eviluardo. Nunca sabes hacer nada. Embarca aquí, aquí. ¿Aló, Monday? Aló, aló. ¿Qué quieres, Eviluna? ¿Qué? No puede ser. Mami. ¿Qué sucede, Monday? Eviluna dice que Daryluna salió y no ha vuelto todavía. Ah, ok. Que mi mami dice que ok. ¿Y entonces? Ah, dice que desapareció. Que fue culpa de Valentina. Ah, Valentina. Ok. Vamos a casa de Daryluna ahora mismo. Eso. Ya le dije. Ya le dije a Monday, Eviluardo. Tenemos que compensar a papá. Oye, espera. Mira, creo que papá no está dispuesto a hacer nada. Está muy triste. ¿Cómo que no está dispuesto a hacer nada? ¡Papá! Está bien. Está bien. ¿Qué pasó? Daryluna apareció. ¿Dónde está Daryluna? Papá, respira profundo. Ok. 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 No tan profundo, papá. Ahora relájate. Siéntate. Ven. Oye, Eviluna. ¿Qué quieres hacer? No tengo tiempo para juegos ahora mismo. Papi, cierra los ojos y medita. ¡No, que se fue la mía! Ok, ok. Voy a meditar. Voy a meditar. Cierro mis ojos y voy a pensar. ¿A dónde me dijo Daryluna que se iba? ¿Ves? Con paciencia se pueden lograr las cosas. ¡Ah! Ya sé dónde está. Llegaron tus refuerzos, Evil. Berlina, creo que Daryluna anda con Valentina. No ha aparecido. Se fue con Lunita. Creo que la secuestraron. Si está con Valentina, creo saber en dónde está. Debemos ir lo antes posible. ¡Ay! ¡Chicos! Ustedes se quedan aquí. ¡No! Puede ser peligroso. Así que voy a llamar a una niñera. Así que se quedan aquí. ¡Vamos, Merlina! ¡Vamos! Monday, me llamas, por favor. Oigan, chicos. ¿A dónde creen que van a ir? Yo no sé. Mi papi cree que está con Valentina. Pero no sé a dónde lo lleva tu mami. Yo tampoco. Pero tengo alguna forma de investigar. Toma tu teléfono. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Tu mami tiene teléfono. Ah, sí. Ella tiene un teléfono. Muy bien. La vamos a buscar por GPS. Ay, pero qué inteligente. Monday, viste, te lo dije. Por eso es mi amiga. Aquí estarás con tu nueva mejor amiga, Brenda. Mira, Lunita. Qué linda. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? No tengo tiempo de darte tetero, niña. Ay, no. ¿Qué pensaba yo al adoptar esta niña? Toma, cómetelo todo ya. Listo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tienes hambre también? ¡Ay, tu madre se despertó! Mari Luna, deja de quejarte. Nadie va a escucharte. Ay, sí, 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 sí. A veces hago cosas de loca. Pero tengo una razón. No te preocupes. ¿Quieres que te traiga agua? Bueno, más tarde. No creo que tenga sed. Debemos tomar el mismo autobús que tomaron ellas. Posiblemente conseguiremos una pista. ¡Ay, sí! ¡Genial, genial! Ah, tenemos que tocar ese botón. ¿Tú alcanzas, Monday? No, podemos llamarlo por la aplicación. Mira, es muy fácil. Ah, llámalo. Muy bien. ¿Ves? Ahí llegó. Sí, sí. Súbanse, niños. Debemos buscar las pistas. Muy bien. ¿Ahora qué hacemos? Empieza a buscar debajo de los asientos. Este no abre. Ah, a ver este. No, tampoco. Ah, déjame probar este. Ah, mira. Mira, hay un ventilador. ¿Para qué servirá, Monday? No lo entiendo. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Creo que ese nos dice... ¿Qué pista nos dice? Que fueron al norte. Debemos ir al norte. Genial, genial. ¿Cómo vamos al norte? Pues siéntense, niños. El autobús va a arrancar. Ok, ok. A sentarse. Nos vamos hasta la siguiente parada. Quédense tranquilos. Berlín, aquí no hay nada. Pues aquí estaría Ari Luna. Sí, realmente ayudó a Valentina. Dijo que le iba a llevar una caja. ¿Y qué? Ay, qué tonto soy. De verdad. No sé en qué estaba pensando. Tú no piensas. Tú solo actúas, Evil. Ok, ok, ok. Fueron a casa, Valentina. Tenemos que tomar el autobús. Muy bien. Llama al autobús. ¡Toma, no! Se me había ocurrido antes. Por favor. Ok, móntate. Móntate, Merlina. Muy bien. Un momento. Mira esto. ¿Qué sucede? Papá, Merlina. ¿Qué están haciendo aquí ustedes? Les dije que se casaran en la casa. Papi, queríamos ayudarte a recuperar a mami. Y conseguimos una pista. Mira la pista. ¿Es un ventilador? Y lo perdió. Ok, ya está avanzando. Ya está avanzando. ¿Crees que Adiluna se encuentre en ese lugar? Claro que sí. Es la casa de Merlina. Vamos. Ya está oscureciendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo entramos? Bueno, podemos mandar a los niños que entren a escondidas. A ver qué está haciendo, Valentina. Yo me ofrezco. Yo me ofrezco. Soy voluntaria. Soy voluntaria. Vamos. Vamos a mandar a los niños, Merlina. Es muy peligroso. A todo voy yo. No. Digo que mandemos a los niños. No, Merlina. ¡Me encontraron! ¿Será que mientras se ponen de acuerdo todos, entramos a la casa a ver qué está pasando? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¡Vamos, Evil Luna! ¡Vamos! ¡Cruza! ¡Espérame! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Venga rapidito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Ok. Vamos a entrar. Esta es la casa. ¡Genial! Nunca habías sido de detective. No eres detective. ¿Entonces qué somos? Somos espías del peligro. Espías del peligro. Me encanta. Necesitamos un hacha. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitas un hacha? Por si acaso hay animalitos. Tú no sabes. ¿Y qué harás con el hacha, Moonday? Decapitar a alguien. ¡Ja, ja, ja! Me encanta, Moonday. Entremos, por favor. Ustedes no toman nada en serio. ¡Ay! Casi suena la puerta. No hagas bulla. Cuidado, apúrate. Ok, ok. Voy a dejar esto aquí. Voy a entrar. Listo. Muy bien. Hagan silencio, pequeñitos. Vamos a ver si aquí está Lunita y tu mami. Ok. ¡Mira! Es el coche de Lunita. ¡Sí! ¡Shh! Cállate, Bilardo. Ok. Ok. Lo lamento. Es que es el coche de Lunita. ¡Lunita está aquí! Ok. ¡Ay, mira! Usaremos este palo. ¿Para qué? Ya lo verás. A ver, a ver. ¿Eh? ¡No hay moros en la costa! ¡No hay moros en la costa! ¡Venga! ¡Detrás de la cocina! Apúrate, Biluna. ¡Corre! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Escóndete! Ok. Ok. ¡Lunita! ¡Ah! ¡Ya se fue! ¡Vamos a ver! ¡Espérate, Biluna! ¡Es Lunita! ¡Es Lunita! Y esta debe ser su otra hija. ¡Vamos a empujar el coche! ¡Anda! ¡Ayúdame! ¡Ay, está bien! ¡Llévenlo afuera, ok! ¡Ok! ¡Libert, ayúdame! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Ok! ¡Empuja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Ay, espérame! ¡Me voy a esconder por aquí! ¡Muy bien! ¡Ya que no quieres agua! ¡Va la echaré encima, Biluna! ¡A ver si quieres tomar agua! ¡Qué tonta! ¡Ya va a ver! ¿Quién anda ahí? ¡No pueden conmigo! ¡Hola, señora Biluna! ¡Ay! ¡Monde! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Lunita? ¡Está afuera! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que llamar a la policía! ¡Sí, sí, sí! ¡No se preocupe! ¡Está inmovilizada! ¿Va a dejar a esa niña? ¡Ay, no lo sé! ¡Mira cosa! ¡La policía hará su trabajo! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Lunita! ¿Estás bien? ¡Ay, mi niña! ¡Ay, está loca! ¡Niños! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Ah, qué bien! ¡Ya hicieron el trabajo! ¡Eh! ¡Niños! ¡Ay, Luna! ¿Estás bien? ¡Lo lamento tanto! ¡Lamento haber olvidado en dónde estabas! ¡Eri! ¡Olvidaste dónde estaba! ¡Es que solo a ti se te ocurre! ¡Je, je, je! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¿Todo está bien? ¡Ya viene la policía! ¡Sí, todo está bien! ¡Será mejor que vayamos a casa! ¡Y al día siguiente! ¡Ale, Luna! ¿Estás bien? ¡Ah, sí, claro! ¡Todo está bien, Evie! ¡Quiero darte una noticia! ¿Qué pasó? ¡Al parecer, Valentina salió libre! ¡No la dejaron en la policía! ¡¿Qué? ¡No puede ser! ¿Y por qué? Resulta que porque tiene una niña adoptada y va a tener bebés. ¿Qué? ¿También está embarazada? ¡Esto no puede ser! ¡Es que Valentina siempre se sale con la suya! ¡Sí! ¡Pues ya tendremos historias interesantes con Valentina nuevamente! ¡Ay, no puede ser! ¿Será cierto lo que Valentina le dijo a la policía para no quedar detenida por lo que hizo? ¿Vendrán nuevas aventuras aterradoras a la vida de gemelos? Si quieres saber qué sucede, no te pierdas el siguiente episodio. Y los duditos en este video son para Janet433, Martina Gabriela, Emily, PatitoXD2014, Marjorie, Nicole Keima Chacin, Verónica Fernández, Lucía, Emily Yvette y para Carmen.